El director Guillermo del Toro, director de la película La forma del agua, la que será sin duda la mejor del año, ganadora de varios óscares, antes de estas nominaciones de los óscares se llevó dos Golden Globes, incluyendo el premio a mejor director para el cineasta Tapatío. Tras recibir la estatuilla, del Toro ofreció una conferencia con la prensa donde aseguró que haber nacido en México es uno de los factores que le han permitido lograr películas que son luminosas y oscuras a la vez. La afirmación vino después de una pregunta formulada en inglés por una reportera de la agencia china de noticias Xinhua. Usted tiene una habilidad extraordinaria para ver el lado oscuro de la naturaleza humana, la fantasía y el terror, pero a la vez es una persona realmente alegre y amorosa. ¿Cómo logra ese balance? Le preguntó. Del Toro contestó de inmediato, Soy mexicano, entre las risas y aplausos del público presente. A continuación se extendió en su respuesta, ¿Sabes? En cierto sentido nadie ama la vida más que nosotros, porque somos muy conscientes de la muerte. La belleza de la vida convive de cerca junto al único lugar al que todos vamos a ir. Todos en este planeta estamos en un tren cuyo destino final es la muerte. Así que durante el camino vamos a vivir, tendremos belleza y amor y libertad. Creo que cuando se suprime uno de los dos lados de la ecuación, la oscuridad o la luz, se convierte en un panfleto. Cuando tomas en cuenta la oscuridad para contar la luz, es la realidad. La última película de Del Toro es una fábula extraña en palabras de su director, que narra el romance entre un monstruo acuático y la chica muda que trabaja como limpiadora en las instalaciones donde habita la criatura. Quería que fuera una oda al amor, la fuerza más poderosa y al cine, explicaba el director en un encuentro con un grupo de periodistas después de que el filme ganara el León de Oro en el pasado festival de Venecia. La personalidad amorosa del director, a la que hacía alusión la reportera china, quedó demostrada en las redes hace unas semanas cuando el cine hasta ayudó a una tuitera tejana a pagarse una biopsia con la donación de 665 dólares. En otro momento de la conferencia de prensa de los Golden Globes, Del Toro hizo referencia a su país de origen. Es muy bonito premiar la imaginación mexicana, un punto de vista completamente único que llevamos al mundo con nuestro arte, nuestra presencia y lo que podemos aportar. Para el cine hasta este reconocimiento sirve para recordarle al mundo que hay mucho que contar y un contar muy mexicano. Bueno, pues no te pierdas la película tan pronto llegue a las salas de cine. La forma del agua, se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día.